Márquen, márquen Márquen, márquen Jajajajaja Le batí en el aire Casi me mata ahí Venlo, venlo Ah, por favor, ayuda Tu compañero se revestió ¡No! Me quieres explotar el planeta Hijo de puta me daba ganas de entrar a la pantada Y culearme esa negra Jajajajaja No, no, no Ay, no ¿Quieres abrir la chupa? Es que haces de pañales Está roto, Johnny, Johnny Ay, no Ah, está sin placas, mary Nada de puta Ahí va Arriba, abatido ¡Ay, aparte! No, abatido Yo estoy aquí con Kashi Hay un Franco en la torre, pero en la parte de abajo Cabe uno ahí, vel, vel, vel Abatido ese perro Marque Es dentro de la casa, Kashi Ahí está marcado, ahí está marcado No, 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 no Si me asomo me mata Tengo munición Muertos Marco, 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 marco Ahí quedó, a ver si tiene metros Kashi Me chingaron la vía En la vieja confiable hay la de gente Roto Cuidado, Johnny, cuidado, Johnny Están tres ahí adentro Me pueden comprar Están dos ahí, están dos Me agradezco Se asomo a su izquierda Ah, tiene uno Me maté otro Muerto, rematado Uhhh No sé qué me compro, pero gracias Ay, no Fue en la izquierda, fue en la izquierda Uy, tengo que disparar ahí Ya Pajero de mierda Tu ño, tu ño, tu ño Pajero de mierda Me pasó por debajo tu y no le dio el tiempo Ay, marco, sí Muerto No Ah, me mata con pistola, no Pajero Porque hijo de puta No coge el arma No Tampato No No Tampato No Tampato clear Andron A Tampato En la zona. Tomalo. Está roto Fran, está roto ahí. Buena. Buena. Uy, hay gente, hay gente. Nuevos costos en la estación de suministros. Ay, no tengo nada. No, no, no. Tengo un teléfono a joder, no. ¡Vuelos, vuelos! Fíjate, vemos la dejanza a la izquierda. A la tía. Izquierda. Me dieron. ¿Tengo placa, suicida? No. Es lo que estaba pidiendo, se me dio ahora. Ya mandaron la placa, ya la botó. Murió, murió, murió. No tengo placa. Ya, ya le llevo. Muerto. Una plaquita, por Dios, le chupo el culo si quieren. Pero déme una placa. Tome, tome. A ver. Pero lo veo. Estamos en rojo, muchacho. Estamos en rojo. No, 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 no. Necesito yo atrás. Abatido, Johnny. De nada. Bueno. Abatido ese perro. Mato. Mato. Sí, sí, sí. Acá, acá. Azul, así. Franco, 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 tirador. Franco, Franco, tirador. ¿Qué? ¿Qué guionito a la derecha? Ya. Eso. A ver que se puede. Alguien que diga por... No, 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 marita. Ya nos cayeron por otro lado. Ahí está marcado, está marcado. Ese es muerto. Puchija. Johnny, a la espalda. Johnny, a la espalda. Enfrente de Cash. Ahí se lo marqué, ahí se lo marqué. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Buenísimo. Cubro a Uchiha y si Uchiha puede comprar con... ¡Oh! ¿Qué? A la derecha, a la derecha. Este hay un sniper. Yo dejé marcado el sniper. Ya les marco tres minas. ¿Quién que me río? No, no, no. Ustedes pueden... Ustedes dos contra cuatro. Alguien puede comprar. ¡Aaah! Eran dos, eran dos, eran dos, güey, guay. Una muchachuela, buena, buena. Lo chindan a uno si echa mucho la madre. Uy, hay gpk, muchachos, hay gpk. Por aquí. UAB en posición. Reconocimiento en línea. ¿Cómo así? Pues es el que le estoy marcando. Ya ves. Voy por el que está atrás. Viene, 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 viene. Túmelo, túmelo, Cash. Eso. ¡Bum! ¡Bum! El otro está por acá. El pana está atrás. ¡Bum! El pana es rabito. ¡Bum! 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 ¿Qué querías hacer, hijo de puta? Están cayendo arriba en la vista. ¡Bum! 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 Otro es aquí, aquí. ¡Estás sin placar! ¡Estás sin placar! ¡Bum! ¡Bum! El otro cayó por acá, no? Está en el pecho, creo. ¡Cállale! 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 ¡Bum! ¡Se quedó una bala! ¡Me vení por el mortero! ¡Ataque mortero! ¡Ataque mortero! ¡Muerto en la caja! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡En el globit! ¡Belé! 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 ¡Vayamos a asegurarla! ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Eso fue el hat-trick! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Ah! ¿Pero cómo? ¡Me estaba reviendo! ¡Están ahí detrás del... ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Uy! ¡Me tumbó a mí primero ese hijo de put**! hay un franco, hay un franco no se asome, no se asome hay un franco nada, es que puse otro puse otro, puse otro donde? márcale, márcale para rematarlo uy, están apuntando por acá ah, eso mire marcador muertos uy, viento por acá uy, al frente, al frente ese creo que es el cuidado de hacer que hay uno muerto abatido, muertos excelente buenisima como patitos le subí matando hay había gente aquí abajo, por acá abajo había gente uy, está bien abatido, muerto desde abajo, desde abajo marquio, marquio atrás, atrás, atrás está abatado el motor abatido uno ah, que puta perro me estoy implacando estoy bien, estoy bien me está reyendo, me está reyendo necesito curarme acá, en la casetita uno te cae Cash, uno te cae ah, es que tú estás abatido no, 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 yo soy abatido eso lo había desmarcado eso lo había desmarcado como me mató, o sea, no me... una baterina ah ah fue puta, fue puta abatido va por su espalda Cash uy, hueveta estoy corriendo por mi vida eh, hueveta porque no sube tu panes man, que imbécil tu panes man, tu panes man venga, ya depende dice está acá está nadie arriba abatido el bonte a ver si se va bajando ahí fuera el otro está acá arriba el otro está acá arriba por aquí fucking third party uh dentro de mi tirado fucking third party, dices si somos del mismo equipo, pese pendejo voy, voy, voy es que pensó que estaban dos equipos matando a ellos en el baño, en el baño y éramos dos del mismo equipo come on, otro shit hay alguien acá que estas puta vele, vele, vele abatí esa loca rota esa otra loca el chupacabra, desca chupavergas chupacarale, eh bueno qué opensas ya se votó por el con el sit atrás atrás no tengo placas no tengo placas les veo abatido la marca de uno abatido ese también no por la espalda creo a la izquierda a la izquierda parte de tu equipo sigue fuera de la zona segura ay no sé qué fue el que cayó ay dios ay dios no tenía nada con que defender eso ay maldita sea pintar la de esa puta arma está todo mundo acá aquí hay un par oh que gonorrea esa arma no se le mueve para ni puta mierda de razón porque crees que es el nuevo meta mijo lindo pero es el nuevo meta y porque no la pasa al grupo maldita sea que lo estoy probando estoy probando si la puta madre ay ay que me hice no 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 No, 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 no Me rompí las patas, pi**o